ah 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 esto es lo que está escrito en la pelalla dice me lo llamé a Shem me colegio que Shem no escuchó la voz del pueblo porque hacían no hacían la cosa bien bueno entonces acá dice por qué porque había profanación del nombre de Shem y no alcanzaba la que Shuba la que Shuba no era suficiente la que Shuba se hiciera muy bien trae una pregunta acá en Robert Silverstein hay un la pregunta viene de un consejero matrimonial una persona que con el problema se la cura a la casa una persona una persona que siempre viene como se le de todo y que era considerada como uno de los especialistas más grandes en este tema un día un día cuenta él gente de periodistas lo vinieron a ver periodistas gente de de radio, televisión lo fueron a ver y le pidieron querían tener una entrevista con él sobre un tema específico el hombre aceptó el hombre aceptó el hombre aceptó la entrevista porque pensó que de alguna forma él puede hablar de cosas importantes que sean útiles para la gente cosas que sean útiles para la gente y tal vez alguien puede ver temas temas de Torá temas interesantes que algunos se pueden enganchar con alguna cosa de esas quién sabe quién va a ver las cosas como nosotros ahora que estamos haciendo hablando acá y alguien va a ver en algún país del mundo va a ver esto que hablamos quizá le interese estudiar Torá nadie lo sabe entonces este hombre aceptó aceptó la entrevista que iba a hacer la entrevista por media hora le después de que aceptó le dijeron que le iban a dar 1000 shekels por esa media hora son 300 dólares más o menos y no es una suma que para decir que no por media hora en media hora van a ser 300 dólares un esposo muy bien entonces no solamente eso le dijeron que ellos no sabían si la entrevista de él iba a salir al aire o no porque iban a entrevistar a otra gente más y después si no iban a ver cuál era la entrevista que salió mejor y de acuerdo a eso iban a promocionar esa entrevista la policía bueno entonces ahora lo hacemos entonces al final le van a decidir cuál fue la entrevista que van a hacer y no solamente eso le dijeron que igualmente bueno esto se llama que estamos en el aire en verdad ¿no? si me dijo que se tenía que ir entonces le dijeron que él no se preocupe que aunque su entrevista no salga publicada él recibía los mil los 300 dólares él recibía los 300 dólares de todas formas pero si la entrevista de él se publicaba iba a recibir otros 600 dólares más aparte de los 100 que ya le había aparte de los 300 dólares que ya le dieron iba a recibir otros 600 dólares más por la porque la entrevista de él iba a ser la mejor muy bien pasaron dos semanas y se acerca a él un hombre un yudí que aparentemente no se ve como que cumple Torah Mitzvot un hombre que no aparentemente no cumple con la Torah y él le dice escuchame algo disfruté tanto de de sus palabras en Shabbat me 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 fortaleciste muchísimo hablaste tan bien tan bien hablaste que quedé sorprendido el hombre le preguntaba ¿de qué estás hablando? ¿de qué hablas? se preguntaba y él le contestó y cuando le contestó este hombre casi se desmaya ¿qué pasó? el hombre le explicó que el viernes a la noche este hombre apareció en la televisión dice la entrevista la gran entrevista él salió en la gran entrevista salió él ¿y cómo él salió en Shabbat en una entrevista? entonces ahora el hombre ah claro porque él tenía el televisor él un hombre que no cumple Shabbat pero él lo escuchó lo vio el teolo sí pero él no la hizo la entrevista no la hizo la hizo en día de semana claro bueno él no sabía que iba a publicarse en Shabbat entonces ahora él llegó a la casa y encontró en la en el buzón de la casa encontró el sobre un cheque por otros 600 dólares y él no sabe qué hacer porque está sufriendo por la profanación del Shabbat que se provocó por él claro pero inconscientemente entonces él fue a preguntarle a Rob a Rob Silver le fue a preguntar si él puede utilizar ese dinero el dinero que por la publicación de la entrevista dice tal vez tal vez le convenga donarlo en Sedaká dar caridad con ese dinero o dárselo a alguna institución que que trabaje para el cumplimiento del Shabbat por ejemplo y así él pueda tener un perdón por el pecado que él siente que está provocando él lo siente él siente que el aparecer en Shabbat en los medios de comunicación es como una cosa terrible para él nosotros no sabemos no sabemos lo que aparece ni de día de semana ni en Shabbat pero quizás si aparece una persona religiosa en Shabbat en un programa de televisión muy bien entonces le contestó le dijo que me parece no me grite mucho no me grite la cosa ni humilde entender dice Raul Hilbert que en verdad si lo vemos no grite mucho Raul no grite mucho Raul no grite no grite no grite mucho ahí está voz baja muy bien yo también puedo ver en voz baja dice que de acuerdo a la justicia aparentemente, estaría permitido recibir ese dinero ¿por qué? porque ahí no hay sospecha de que sea un premio por el Shabbat él no sabía él habló en día y semana y entonces esto es un premio por lo que él habló dice, ¿y qué le importa a él y esto? ¿qué hicieron ellos con la entrevista? a él no le importa le dijeron, te voy a hacer una entrevista la entrevista, la publican cuando quieren él no sabía que la iban a publicar en Shabbat si hubiese especificado el Shabbat no me lo pasen o si él sabría que podían publicarlo en Shabbat no sabía nada dijo, vamos a imaginar que yo le alquilo un automóvil a una persona yo le alquilo yo tengo un auto que le alquilo nombre el viernes a la mañana para que me lo devuelva el domingo el domingo a la tarde y yo no sé cuándo él lo va a usar pero él lo puede usar él lo puede usar el viernes y yo veo que él ve que yo cumplo Shabbat él lo puede usar el viernes lo puede usar el domingo si él lo usa en Shabbat no es porque yo se lo alquilé para que lo use en Shabbat no es porque no va a ser una previsión para mí yo le alquilé el auto sin contar el Shabbat entonces que ahora yo no puedo recibir el dinero porque él lo use en Shabbat él podía haberlo usado el viernes podía haberlo usado el domingo si creamos que desde el viernes hasta el domingo él tiene el auto ¿por qué él lo tiene que usar solamente en Shabbat? porque él quiere él podía haber aún podía haber conducido el auto con permiso y él eligió conducirlo en un momento de que está prohibido entonces el problema es de él del que lo alquilé no es problema mío seguro el problema es de él porque yo se lo alquilé pensando bien que lo alquilé desde el viernes hasta la mañana hasta el domingo a la noche pensando que lo voy a usar el viernes lo voy a usar el domingo no que lo voy a usar en Shabbat entonces ahora si vamos a decir que hay una profanación del nombre de Hashem porque la entrevista salió el día Shabbat por ejemplo que todos ven que él está recibiendo el dinero ¿por qué? porque se publicó en Shabbat entonces ¿por qué? porque la madre o el tipo que para entonces para de te ver y vuelve a revisar ¿está mejor? dice a pesar de que no habría ninguna previsión de usar esto porque en realidad él cuando cuando se hizo la entrevista si se hizo en día o semana dice si hay una sospecha de que la gente pueda pensar que hay una silulación profanación del nombre Hashem entonces es mejor que la plata esa la use para un bien benéfico que la use para un bien benéfico ¿por qué? porque si yo digo que yo amo a Hashem con todo mi corazón y con todo mi dinero entonces la mejor forma es usarlo para eso y por eso por eso dijo el nombre este tiene que toda persona toda persona tiene que evitar usar un dinero en el que pueda haber profanación del nombre Hashem por ejemplo si una persona viene a mí me dice Tomás mira esta plata se la gané porque abrió el negocio en Shabbat porque abrió el negocio en Shabbat ahora tomamos salas para 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 comprar comida no vamos a yo no la voy a usar para comida esto y por eso dice que lo mejor es que el dinero no el dinero que le dieron al principio los 300 dólares que le dieron al principio ya lo suyo quizá porque él no sabía pero ahora recibió estos 200 por la publicación en Shabbat dice que lo mejor que hay es donarlo a una institución que por ejemplo que de beneficencia o una y si va que necesita el dinero me talmente y dice y que el recibo de la donación que lo envíe a estos entrevistadores para que vean lo que hizo él con el dinero y que le muestre que ese dinero no se lo quedó para él que el dinero ese lo lo regaló y lo dio para otro fin para un fin mejor para demostrar que él no se queda con el dinero para Beneficio Pro exactamente una forma de no 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 provecho de ese dinero y demostrarle a la gente que lo que hicieron hicieron mal y que yo eso para mí no estoy contento con lo que hicieron no 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 está bien esta y que está